Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Básicos. En este programa lo que buscamos es brindarles un espacio donde vamos a comentarles unos libros que hemos estado leyendo y que creemos que puede ser de su interés y la idea es ir cambiando el mundo un libro a la vez. No se trata que ya no leas el libro después de esto, sino de animarte a profundizarte en el mundo de la lectura y de todos los beneficios que puedes tú obtener de esto. El día de hoy traemos a Mario Borghino con el arte de innovar para no morir. Cómo sobrevivir en mercados saturados. Mario Borghino, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es director general de la empresa Borghino Consultores. Él lleva más de 35 años laborando como consultor empresarial y él se encarga de procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para organizaciones líderes en México, Centroamérica, Sudamérica e incluso España. Él realizó sus estudios en relaciones industriales, tiene una maestría en desarrollo organizacional y tiene un posgrado en alta dirección y mercadotecnia integral. Él ha fungido como asesor personal de presidentes y de directivos de empresas destacadas en el país y también trabaja en diferentes periódicos con artículos y programas de radio. Mario Borghino tiene varios libros publicados, el arte de hacer dinero, el arte de dirigirse y dirigir, cómo hacer de su hijo un líder, cómo salir del hoyo y el arte de hacerte preguntas. Pero hoy vamos a hablar del libro de el arte de innovar para no morir en los mercados saturados. El autor empieza la introducción platicándonos que él tiene más de 32 años de experiencia en el momento de escribir el libro y que él busca en este libro agarrar todas las experiencias prácticas que ha tenido con las empresas y basarlas de todos los principios básicos teóricos que existen en el ámbito empresarial para hacer una propuesta muy sistemática de 19 estrategias que te van a permitir sobrevivir en estos mercados saturados. El primer capítulo se titula las reglas del juego están cambiando y ahí el autor nos presenta un panorama en que la nueva regla del juego en los mercados saturados es que ya no hay reglas. Estamos hablando de que antes comprábamos un televisor, te pone el ejemplo el autor y podía durar muchísimos años en casa de tus abuelos y aún te acuerdas de ellos y ahora podemos ver cómo estos televisores van cambiando y sustituyéndose como pan caliente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un espacio en el que todos los clientes están sobre informados, la gente está sobre tecnificada y tenemos demasiadas alternativas. Estamos hablando que de 1900 a la actualidad la población del mundo se cuadriplicó y obviamente la cantidad de productos creció mucho más rápido en estos últimos 100 años en todos los rincones de la tierra. Entonces si estamos nosotros ante un mercado donde el número de consumidores ha crecido exponencialmente, también el volumen de productos incrementó para responder a estas necesidades. Y nos presenta el autor la famosa pirámide que presenta Frahal. Frahal habla de la oportunidad de hacer negocios en la base de la pirámide. Durante muchos años, Japón, Estados Unidos y Europa basaron todo su esquema de negocio en el 20% de la pirámide poblacional. Estamos hablando de un nivel medio, medio, alto, alto de consumidores que tienen los recursos económicos para invertir en los productos. Y a finales de 1900 encontramos a China e India que deciden enfocarse en la base de la pirámide. Y entonces ¿qué es lo que empiezan a buscar China e India? Un modelo que ahora vemos en todas partes. Precio bajo contra mucho volumen de venta, tecnología de bajos costos para producir productos que se pueden distribuir a través de diferentes canales, nuevos canales, con una forma de entrega que va fuera de lo establecido, del ordinario, con procesos nuevos y con usuarios nuevos. Estamos hablando de personas que en los últimos años tuvieron acceso a aerolíneas y que nunca habían volado ninguna vez en su vida. Personas que empezaron a tener acceso a los teléfonos celulares por primera vez. Y empieza este enfoque en la base de la pirámide. Entonces ¿qué nos dice el autor en el capítulo dos? Dice todo esto que estamos viendo hay que transformar las amenazas en oportunidades. ¿Por qué? Porque todos los competidores están al acecho de que tú te distraigas o que tú cometas un error para darte un golpe bajo y sacarte del mercado. El autor asegura que el 95% de las empresas que abren se cierran luego de cinco años en México y que en los últimos 12 años, 170 de las 500 empresas de la revista Fortune perdieron el 50% de su valor en 30 días. Estamos hablando de errores, como menciona el autor, como el de New Coke, que creo que es un clásico y la mayoría conocemos, que en su momento pudo levantarse de este error y seguir adelante, pero que en la actualidad esto no se nos permite a nosotros. Entonces el autor nos lleva en el capítulo dos, hacernos una autoevaluación. O sea, tendríamos que analizar de nuestro giro de negocio cuántos clientes importantes han emigrado a la competencia en los últimos años, qué nuevos competidores han surgido y han crecido más rápido que nosotros, qué proyectos nuevos hemos tenido que han funcionado, cuáles no han funcionado, cuáles son nuestras utilidades en los últimos años, el ritmo de crecimiento en nuestra empresa y la situación tecnológica en la que nos encontramos hacia ahora. El autor asegura que lo primero que tenemos que hacer es tener una visión hacia adentro. Pone él el caso de las torres gemelas y empieza a establecer él todo un historial de sucesos. Él dice que en el 93, en el World Trade Center, hubo un intento de coche bomba que fue detenido a tiempo, el cual no logró explotar, pero que luego en el 95, en Air France, hubo un intento de secuestrar un avión para estrellarlo contra la torre Eiffel y en el 95 también se intentó secuestrar 11 aviones y no se logró. Dicen que una vez que sucede todo este tema de las torres gemelas, se dan cuenta que dentro del sistema tenían la información, pero la tenían seccionada. O sea, diferentes dependencias del gobierno, diferentes personas de diferentes niveles tenían ciertos puntos, pero no lograron conectar los puntos para darse cuenta que venía un suceso grave. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros de esto como referente? Es dejar de ignorar las señales que el entorno nos está dando. Muchas veces tenemos focos rojos dentro en la empresa y lo sabe el área de recursos humanos, lo sabe el área de mercados, lo sabe el área de ventas, pero no logran unirse estos puntos para establecer un verdadero diagnóstico y un modelo estratégico que nos permita mejorar la situación de la cual existe ahora. Entonces, en este capítulo 2 nuevamente dice el autor, tendríamos que cuestionarnos cómo estamos y hace él una serie de 16 preguntas que tú deberías de responderte. Entre ellas se encuentran que si existen riesgos en varias áreas del negocio que pudieran afectar los resultados, que si vemos un entorno de riesgo potencial para nuestro negocio, si hemos sido poco eficientes en ejecutar algunos proyectos, si hemos dejado algunos proyectos sin terminar que sean importantes, si debemos de investigar la opinión de nuestros clientes. Y de esta manera, el autor a través de estas 16 preguntas te dice, encuentra tus focos rojos, encuentra estos puntos que al unirlos te van a dar el panorama al cual te estás enfrentando tú como empresa. ¿Y cuál es este panorama? El autor nos habla de un huracán global. ¿Por qué? Weekly habla del mercado de la incertidumbre, incertidumbre, perdón. Es inestable, es impredecible. Todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que nos trajo a posicionarnos donde nos encontramos el día de hoy, si nosotros no nos cuidamos de estos conocimientos, el desenlace puede ser fatal para nosotros. Entonces estarás pensando, oye Ivana, Mario Borguino está diciendo que toda mi experiencia ya no sirve. No, dice que hay que tener cuidado porque lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde quieres llegar ahora. En un mercado donde es un huracán, y a los que les haya tocado oír un huracán, es impredecible y ahí viene y sube la velocidad y baja la velocidad y cambia de trayectoria. Y así nos encontramos en este mercado empresarial. Entonces tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas diferentes y que por primera vez en la historia, dice el autor, tendríamos que estar consciente que las nuevas generaciones pueden incluso llegar a saber mucho más de las generaciones anteriores por los retos tecnológicos que se nos están presentando. Tenemos que tomar una decisión muy práctica. O comes o te comen, porque no hay de otra para sobrevivir en estos mercados saturados. Y el mismo autor Borguino nos presenta una referencia del libro de Joel Barker que se llama Paradigms, the Business of Discovering the Future. Y en este libro Barker habla de volver a cero los paradigmas. Y empiezan a narrar la historia de Dick Fosbury. Dick Fosbury era un atleta olímpico y empiezan a mostrar toda la evolución en el libro de cómo saltaba la gente. O sea, este salto con garrocha, este deporte olímpico, cómo se hacía. Y empiezan a establecer que lo primero que había era el salto con tijera, perdón, que llegabas a 1.30 metros. Y eso era lo más alto que se podía saltar. Hasta que de repente a alguien se le ocurrió saltar en la postura de montar caballo y logró saltar 1.40. Y luego a alguien se le ocurrió la horcajada y llegó a 2 metros. Y la gente decía, ya no se puede saltar más alto. Hasta que Dick Fosbury llegó a las Olimpiadas de México 68 y saltó de espaldas, logrando un récord de 2.24 metros. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con esto? Es que siempre hay una forma de hacer las cosas diferentes, mejor, y tenemos que estar buscando cómo hacer las cosas. Tenemos que tener la capacidad de renovarnos como empresa, de innovar como empresa y de reinventarnos al mismo tiempo. Y con esto nos lleva al capítulo 4 donde el autor nos dice que las reglas han cambiado. Dijimos que ya no habían reglas, pero en un mercado altamente competitivo las decisiones radicales tienen mayor efecto que esas decisiones tibias o temporales. El autor hace la referencia que antes en el mercado tú podías decir en tres tiempos, ¿no? Preparen, apunten, fuego. Y ahora es fuego, 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 fuego. ¿Y por qué es esto? Porque estamos en el mercado del yo también, del copy-paste. Producto o servicio que tú introduzcas al mercado mañana será copiado, imitado, mejorado y más barato. Por lo tanto, tendríamos que estar nosotros dispuestos a estar dando estos cambios radicales y a ir pensando en lo que viene, en lo que va después de este producto o este servicio que ahora tengo. También nos encontramos en un mundo de los costos. Competidor que hoy baja los precios, mañana también lo hará. Estamos viendo cómo existen estas fusiones de empresas que empiezan a través de estas funciones a bajar costos, a bajar ellos, por lo tanto, costos dentro de la empresa y por lo tanto, le ofrecen al cliente productos con un precio menor al que tú puedes ofrecer. ¿Por qué? Porque yo tengo, estoy consciente de que puedo reducir mis utilidades un tiempo para posicionarme y luego volver a regresar a los costos que yo tenía. Entonces, tenemos que entender que estoy en el mundo del copy-paste, estoy en el mundo de los costos y estoy en un mundo pulverizado. ¿Qué es lo que dice este autor? Antes habían 40 opciones de automóviles, ahora tenemos más de 200. Hay 400 tipos de laptops entre los cuales elegir, 43 tipos de hamburguesas que yo puedo seleccionar y 70 tipos de pantalones Levi's. Es el mayor número de productos que hemos visto en la historia de la humanidad y al ver esta cantidad de productos, pues el producto se vuelve menos relevante para el consumidor. Empezamos a ver este crecimiento de las aerolíneas y ya no me interesa por qué aerolínea yo vuelo, voy con la que sea más barata porque todas son para llegar del punto A al punto B. Y entonces, ¿qué sucede? Que dentro de este mercado del copy-paste, dentro de este mercado de los costos y pulverizado, yo tengo que ver cómo va a crecer mi empresa. Y el punto número uno que dice el autor, que yo considero muy importante, es empresario. Tu empresa ya no va a crecer como lo hizo antes. El autor nos presenta una tabla de el tipo de industria, algún ejemplo, y cuál era el promedio de crecimiento en los noventas y cuál es el promedio de crecimientos en el año 2000. Y si nos damos cuenta, estamos hablando de Coca-Cola y Procter & Gamble en la parte de bebidas y higiene personal, con un crecimiento de 4.98 en los años 90 y de 1.95 en el año 2000. Existen directores, existen empresarios que no han tomado esta realidad y siguen esperando regresar a los noventas cuando realmente tenían un promedio de crecimiento de un 13 por ciento, de un 9 por ciento. Esos crecimientos se darán únicamente en algunos sectores, dice el autor, pero la mayoría tendríamos que estar conscientes que nuestros promedios de crecimiento han disminuido y tendríamos que adaptarnos a esto. ¿Y de qué manera lo van haciendo las empresas? Pues algunas lo hacen posicionando sus marcas. Si la marca logra ser un distintivo del producto, es lo que va a hacer que yo permanezca en el mercado. Si no tienes marca, dice el autor, los chinos acabarán contigo, copiarán tu producto, lo invitarán más barato y te sacarán del mercado. Entonces, ¿qué es lo que han buscado muchas empresas? Buscar que la marca sea lo que los distinga del resto de la competencia y esto ha sido una tendencia. Podemos ver marcas registradas de personajes famosos como Tiger Woods, como Michael Jordan, David Beckham, Ronaldo, que recibe hasta 18 millones de dólares al año únicamente por la marca que él representa. Y podemos ver marcas registradas como Coca-Cola, como IBM, como Disney, que tienen un costo de 19 mil millones de dólares. Todas estas marcas de las que estoy comentándoles buscan posicionarse y no únicamente en el mercado físico, que es donde nos movemos nosotros. Existe la plataforma Second Life, que ya tiene más de 7 millones de jóvenes habitando allá, que como su nombre lo dice, la gente vive una vida paralela a la que está viviendo ahora. Y compra sus productos y adquiere sus terrenos y estudia y va a conciertos a través de esta plataforma donde estas marcas están intentando posicionarse, porque se dan cuenta que es la única manera de permanecer en un mercado pulverizado. Entonces, si no tengo yo la marca, que otra recomendación del autor, él dice, hay que buscar diferenciarnos a través de los sentidos. El brand sense o la marca de los sentidos es algo que está en su apogeo ahorita. Se ha visto que a través de los cinco sentidos la persona genera identidad, genera pertenencia. Y es así que existe dentro de la industria automotriz olores que han sido patentados para que la gente logre asociar ese olor con un coche y le recuerde ese coche y genere esta identidad. Entonces, puede ser a través de la marca, puede ser a través de los olores, a través de cuestiones visuales o auditivas con las que yo quiero diferenciarme de los demás. Pero, ¿cómo voy a poder producir resultados en este siglo XXI? Pues el autor dice que, en el capítulo 5, la herencia que tenemos del siglo XX, que es la época de oro, es lo que tiene a mucha gente como anclados en estos paradigmas y creencias. ¿Qué pasa? Pues hubo un crecimiento poblacional que ya dijimos. Entonces, todo el mundo lanzaba sus productos y había espacio para que tu producto o tu servicio entrara en un mercado y pudieras tú tener un sector, por lo menos a nivel local, para posicionarte y tener tus ganancias y crecer como empresas, con márgenes de utilidad muy altos, que nos permitían ser ineficientes como empresas. Y podías tú crecer y tener muchos colaboradores, trabajando de manera poco eficiente y aún así ir generando dinero. Hay empresas que crecieron en esa época de ahora que ahora, en el siglo XXI, no logran adaptarse. ¿Por qué? Porque vamos viendo que la población mundial ya no sigue creciendo con la velocidad de antes. Entonces, tenemos menos población, ya estamos saturados de productos y entonces empieza la pregunta, ¿cómo yo voy a tener un enfoque en el cliente? Este diseño de mi negocio para atender exactamente a un mercado en específico y poder entrar entre toda esta competencia que yo tengo. Y el autor dice que aquí la velocidad es pieza clave. Un ejemplo de esto, él pone a la empresa de Sara, que él dice Sara, estamos hablando que van generando 200 mil modelos de ropa y van surtiendo dos veces por semana sus tiendas en Europa y tienen una velocidad similar en el resto del mundo. El punto es que tú estás yendo y sabes que vas a Sara y estás comprando lo que está de moda y enseguida están sustituyendo y están sacando ropa. Estamos buscando las empresas de ahora estos factores intangibles. Esto que te hace único en relación a la competencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que aprender? Aprender, dice el autor. Deberíamos de buscar como referencia a Bill Gates. Bill Gates siempre ha establecido que él es el competidor más duro que tiene dentro de su empresa. Todo el tiempo estoy pensando cómo puedo destruir mi mejor producto y construir uno mejor. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que no vamos a poder proteger nuestro producto, proteger el servicio que estamos ofreciendo, sino que nosotros mismos tendríamos que pensar cómo puedo destruirlo y cómo puedo mejorarlo. Y esta mentalidad de mejora continua, de innovación, es lo que va a permitir que no te copien y que no te imiten, sino que tú puedas ir mejorándote con una velocidad que te permita permanecer en el mercado. Y en este capítulo 5, el autor dice, tendríamos que estar considerando como empresas este crecimiento vertical, el crecimiento horizontal con nuevos segmentos, dar un fantástico servicio a los clientes, crecer en cuanto a zonas, renovarse, buscar tener a la mejor gente, a la gente más capacitada, revolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que mientras más incertidumbre en el mercado, debes de tener más estrategia. Dice, cuando el ritmo del cambio del entorno es mayor que el ritmo del cambio interno de su empresa, tu final está cerca. Estamos entonces en una guerra de diseño de negocios. No se trata de buscar un producto estrella, sino se trata de buscar productos, servicios, diversidad en lo que yo tengo para ofrecerte e ir desarrollando en torno a esto, nuevas aplicaciones, nuevos canales de distribución, nuevos esquemas de comercialización. Lograr salir de esa estructura que yo tengo. Dice que las empresas más grandes les da más trabajo porque los cambios se dan de una manera más lento y son más costosos. Entonces, tendríamos que analizar nosotros cómo salir de esta miopía o esta ceguera de taller que nos da. Entonces, el autor recomienda que los altos ejecutivos de la empresa tienen que tener un panorama, como platicamos al principio, de lo que está sucediendo, cuestionar lo que se sabe, cuestionar todas las verdades absolutas que tú sabes de tu mercado y meterte a este nuevo mercado saturado y convencer a tu equipo de que es necesario un plan estratégico que cambie la manera en la que ustedes hacen las cosas. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar nosotros? Tendríamos que buscar innovar no para mejorar, sino para cambiar y revolucionar el concepto de negocio. ¿Qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Si yo mejoro la eficiencia de mi negocio, podré ser copiado, imitado en dos minutos. Si yo tengo nuevos productos y logro ampliar la gama de productos, podré tener mayor presencia. Pero si yo llego a cambiar el modelo de negocio, es muy difícil que me puedan imitar. Y si yo revoluciono el concepto de negocio, entonces yo logro tener una ventaja competitiva que me da la oportunidad de estabilizarme y luego ir innovando y mejorando el producto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el autor? Y él pone una imagen, que pueden ver los que están viendo esto por YouTube, donde dice, si te quedas mucho tiempo viendo esa cruz del centro, lo de alrededor empieza a borrarse. Ojo, porque nosotros empezamos a fijarnos tanto en nuestro producto, estamos tan enganchados con nuestras prácticas, con nuestras políticas, con nuestros procedimientos, que dejamos de ver lo que sucede. Dejamos de escuchar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a la competencia, a nuestros propios colaboradores y queremos callar a las personas que están alrededor de nosotros. Y este capítulo, el capítulo 6, el autor lo cierra con otra autoevaluación. La pregunta ahí es marcar cuál es la situación que está viviendo tu negocio el día de hoy. Y entonces empieza a analizar en estos dos elementos sobre si tienes la información, tus sistemas de medición, tus sistemas de seguimiento, de información y de desempeño. Se trata de quitarnos esta ceguera de taller, abrirnos los ojos a lo que está sucediendo no en el mercado, sino hacia adentro, en nuestra empresa. Y entra en el capítulo 9, el 7, perdón, donde habla de innovar o morir. Inove no para mejorar, sino para cambiar las reglas del mercado. Buscar una innovación discontinua. Una innovación discontinua, él dice que es cuando altero las condiciones tradicionales. El producto antiguo, el servicio antiguo pierde su valor porque yo traigo algo nuevo que no existía. La innovación progresiva, que es estas mejoras que les va dando a tu producto, que es lo que hace es que tú te mantengas. Ahora, a través del tiempo, es esta innovación discontinua la que hace que tú te posiciones en el mercado y marque la diferencia. Entonces, dice el autor que tendríamos que hacer a un lado todas nuestras excusas, ¿no? Que muchas veces nosotros empezamos a poner excusas sobre por qué no logramos las cosas. ¿Y a qué se refiere con esto? Él empieza a hablarnos de Howard Schultz cuando fundó Starbucks en el 71, de cuánto dinero tenía en ese momento. Y él realmente hace una explicación de que él no tenía nada más que una cafetería vendiendo café a 50 centavos. Y luego es que logró alcanzar su proyecto. No se trata de dinero, se trata de tener esta idea disruptiva. Richard Branson, al cual yo admiro mucho, dice que cuando empezó en el 72 con la disquera Virgin, él empezó, era un estudiante vendiendo revistas diseñadas entre ellos, entre los estudiantes. Y hoy es una corporación de más de 20 mil millones de dólares con más de 35 mil empleados. Steve Jobs con Apple, Guy La Liberté con Cirque du Soleil, Philip Linden, cuando empezó el portal de Second Life. Todos ellos no empezaron con recursos, no empezaron con un equipo de trabajo. Ellos empezaron con un proyecto, con un producto, con un servicio disruptivo. Y eso es lo que realmente logró que ellos se mantuvieran en el mercado, logró mantenerlos allá. Y entonces el autor dice que nos presenta 19 estrategias o principios bases. Él dice que estos principios que va a presentar al final del libro aplican a todos los giros y tamaños de empresa. Y es lo que nos va a permitir que nuestra empresa inove y que pueda permanecer en el mercado saturado en el que vivimos. La estrategia número uno habla de nichos de oportunidad. ¿Qué es esto? Buscar estos espacios no identificados, que no han identificado ni tú, ni tu competencia, donde pudieras llegar a posicionarte. Presenta el caso de Brian Bennett, quien era un camionero. Y él dice que su esposa tenía unos problemas con la piel y él empezó a hacer como unas pruebas con algunos elementos naturales. Le logró curar su problema de dermatitis y descubrió un nicho de mercado. Y ahora tiene su empresa bien posicionada en Reino Unido. Y también nos habla de Arturo González e Isidoro Hayat que ellos encontraron un mercado o un nicho de oportunidad en las medidas funcionales. Ellos tienen el hot, el hangover tea, para cuando tienes resaca de haber tomado la noche anterior. Encontraron un nicho de mercado no explorado y le apuntaron a esto. La estrategia número dos es la extensión de tus productos. Y allá es definir cuál es el ADN de tu producto y hacia dónde puedo yo diversificar. Y un ejemplo de esto es Nike, ¿no? Que empezaron con los tenis y luego fueron creciendo con ropa para corredores y luego con todos los kits para corredores y luego para corredores profesionales, corredores de alto rendimiento. Ya han ido extendiendo la gama de productos que tienen en el mercado. La estrategia tres que presenta el autor es creación de conceptos. Entonces dice crear un concepto detrás del producto que vendemos. Y estamos hablando qué es la forma en la que entrego, la forma en la que atiendo, cómo distribuyo el ambiente que yo tengo. Estos productos que crean conceptos son capaces de cobrar 400% más de su valor y no se considera caro. ¿Por qué? Porque estás vendiendo un concepto. Tenemos ahí entre ejemplos, pues entre los circos, el Circus du Soleil, que tiene este posicionamiento en el mercado. Entre las cafeterías tenemos a Starbucks, que la gente está dispuesta a pagar más por el concepto que ellos te venden. La estrategia número cuatro, que serían los negocios de bajo costo. Y ahí presenta el ejemplo de Muhammad Yunus, que descubrió el tema de los bancos populares, como el Banco Azteca, como FAMSA. Y él ha logrado ayudar a más de 71 mil pueblos de Bangladesh, dando estos servicios de financiamiento para mujeres emprendedoras. Entonces, ¿de qué se trata? Que no siempre tenemos que irnos hacia el concepto caro, como Starbucks y Circus Soleil. Hay empresas que se han ido hacia abajo de la pirámide y podemos encontrar aerolíneas, sector hotelero, farmacias simis, que han encontrado en la base de la pirámide esta venta de mayoreo, ¿no? O mayor volumen a un menor costo. La estrategia cinco se llama llegó el tiempo de emigrar y ahí nos pone el ejemplo de Cinépolis, ¿no? Previo a toda esta contingencia que hemos vivido. Y la idea es que ya no tenemos que mantener el producto en el país donde fue generado. Que nosotros podemos extender la presencia de nuestro producto, nuestro servicio en otros países, en otras zonas que no habíamos pensado, que muchas veces se puede diversificar la presencia de la empresa y sin tener que tener una inversión muy fuerte, sino a través de inversionistas que quieran apostarle a nuestro proyecto. La estrategia número seis es la de mercado cautivo y acá es aquellas empresas que tienen a la gente estacionadas en un lugar, ¿no? Él está hablando de los aeropuertos, de las páginas web, donde tú tienes a la gente anclada a esto y sabes que el mercado cautivo puedes ofrecer ahí otros productos o servicios. Sabemos nosotros que cuando estás en el aeropuerto y estás esperando, pues vas a consumir algo, vas a comprar algo y es por eso que ellos empezaron a poner las tiendas dentro de los aeropuertos para vender. Lo mismo pasa con las gasolineras, que yo puedo ofrecerte otros productos o servicios. ¿Por qué? Porque tú eres un mercado cautivo, ¿no? Puedes salirte del lugar donde estás porque estás esperando que laven tu coche, porque estás esperando que te pongan gasolina o estás esperando el siguiente vuelo. La estrategia número siete va enfocada al nuevo lujo y allá dice que es un segmento muy reducido de la población a donde te estás enfocando, pero puedes tú posicionar tu producto y saber que vendiendo menos cantidad de producto, pero con el costo más elevado, puedes tú lograr posicionarte en el mercado. Una estadística importante que presenta el autor es que México es el cuarto país que consume marca de lujos en el mundo. Entonces, si creías que el tema de lujo no es un tema mexicano, somos el cuarto país a nivel mundial. La estrategia ocho habla de sumarse a infraestructuras emergentes y habla del tema de las plazas, de los locales comerciales, las gasolineras, donde ya está la estructura y tú puedes aprovechar el flujo de gente para poder ofrecer tus servicios o productos. Ahorita está dado mucho con los consultorios de varios especialistas de la misma rama en la cual tú puedes tener a tu entrenador funcional, al nutriólogo, al doctor, al fisioterapeuta, todo en un mismo espacio. La estrategia nueve, que es el modelo pool de la creación de demanda, la idea ya es ampliar la relación con ellos, mejorando la cadena de valor para el cliente. O sea, la pregunta es qué puedo hacer, qué problemas tiene mi cliente y cómo puedo hacer para adelantarme. Estamos hablando que el modelo pool es, te doy esto en menor tiempo, te lo doy en la puerta de tu casa, te resuelvo el tema de pagos, te resuelvo el tema de costos. Si nosotros no nos acercamos a nuestros clientes para ver cuáles son las problemáticas que tiene, alguien más lo hará y se quedará con tu mercado. La estrategia diez es redefinición del concepto de negocio y allá es el concepto de negocio como la esencia que tenemos. Y la pregunta de ella es, ¿en qué eres experto? ¿En qué eres el mejor? ¿Cuál es este talento que tienes sobre los demás? Y ahí es donde debes enfocar todos tus esfuerzos. No se trata de que tú cambies el giro que tienes, sino que redefinas el concepto de tu negocio que te permite ampliar y tener mayores oportunidades como empresario. La estrategia once, la guerra de guerrillas, y esto creo que es algo que podemos ubicar, vienen del modelo estratégico de militar. Entonces dice, en lugar de tener yo un supermercado grande, puedo tener varias sucursales que van por zonas, ¿no? Y entonces estoy atacando en cada zona a mis clientes, en lugar de que ellos tengan que ir para mí, yo voy por ellos, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de Oxos allá, estamos hablando del tema de farmacias Guadalajara, que están presentes en cada esquina y que no tienen que esperar a que tú vayas, casi casi ellos llegan a tu hogar. Y la estrategia doce son los productos cautivos. Y este es similar al anterior, pero diferente. Acá es cuando compras un producto, te quedas cautivo. Y él pone el ejemplo de las impresoras, que creo que es un buen ejemplo. Tú sabes que apenas yo compro una impresora, tú vas a requerir el mantenimiento, tú vas a querer requerir el tóner, tú vas a requerir el repuesto. Y entonces yo tengo que aprovechar todo este tema de consumibles y servicios para ofrecértelo a ti, que eres mi mercado cautivo y no te vayas con la competencia. La estrategia trece es diferenciarse o morir. Y entonces tú tienes que elegir hacia dónde ir. Puedes ser un líder diferenciador en el producto, ¿no? Y estamos hablando de Gillette, que tiene pues el mejor rastrillo y que tiene la tecnología más avanzada en esto. O puedo ser un líder diferenciador en costos, ¿no? Entonces yo soy el más barato, el más económico y por eso tienes que ir por mí. La estrategia catorce es la reingeniería en la distribución de los negocios y se trata de reducir costos. ¿Cómo puedo hacer llegar a los productos en forma más competitiva y más rápida? El ejemplo estrella en esto yo creo que será siempre Amazon, que han logrado reducir costos y que llegan de manera eficaz a la casa de cada uno de nosotros. La estrategia quince es networking y allá es el tema de ventas directas. O sea, Abón y toda esta rama de negocios son como el modelo de venta directa que existe. Entonces, ¿qué es el punto que tenemos allá? Muchas veces existe nosotros esta red de personas que nos puede ayudar a posicionar y hacer llegar a nuestro producto a los lugares adecuados y no hemos cultivado y fortalecido estas redes que nos rodean para posicionar mejor nuestro producto o servicio. El crecimiento vertical, que creo que esto es bastante sencillo cuando nosotros entendemos que lo que queremos lograr es un marketing masivo personalizado. Es vender la mayor diversidad de productos a cada cliente. Entonces, yo tengo que pensar cada cliente qué producto le puedo vender y si realmente lo estoy aprovechando al máximo. Estamos hablando de las aseguradoras con las que tú tienes el seguro de tu coche y el seguro de tu casa y tienes tu seguro de gastos médicos y tienes, bueno, todo esto, ¿no? Seguro para la vejez. Entonces, un crecimiento vertical. La estrategia diecisiete es muy sencilla. Es el primero, ¿no? Y que dice cuando eres el primero, tú te posicionas y la gente te asocia, ¿no? En la mente el consumidor es el famosísimo Clean Bebé, el Kleenex que tenemos en donde tú ya llegas a posicionarte de esta manera. La estrategia dieciocho que es el long tail y este long tail, la idea de esto es cómo la digitalización va a hacer que nosotros podamos llegar a mercados que no habíamos nosotros imaginado. Nosotros tenemos la oportunidad de vender un producto a millones de personas a la vez en todo el mundo. Entonces, tenemos que eliminar esta creencia de limitación geográfica y entender que a través de la tecnología podemos llegar a cualquier parte del mundo con nuestro producto o servicio. Y la última es una visión financiera del negocio. O sea, tener una estrategia financiera que te pueda permitir a ti adquirir un producto, adquirir un servicio o incluso llegar a establecer acuerdos comerciales que sean benéficos para ti. Y con esto cierra el autor después de estas 19 estrategias que yo les recomendaría que no pienses en todas, sino piensa en aquella que responde a la realidad de tu producto, a la realidad de tu servicio o empresa y el reto que es reinventarte. O sea, la idea es no es suficiente con mejorar. Cierra el autor en el capítulo 9. Ya la mejora continua que fue la piedra filosofal durante años ya no es la piedra filosofal. Nosotros necesitamos una nueva criatura en el mundo de los negocios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reinventarnos, renovarnos como empresa y animarnos a, como hizo Fosbury, echarnos el salto de espalda, que puede dar mucho miedo, pero te va a llevar a niveles que nunca antes habías pensado. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañados en este podcast de Básicos. Mi nombre es Iván Ongay y es para mí un gusto haberles presentado el libro de Mario Borguino, El arte de innovar para no morir. Y espero que estas estrategias y este panorama que nos presenta Mario te sea útil para tomar decisiones, innovar y no morir en el mercado saturado. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.